de la misa pasada de que hablamos del tiempo, quien se quiere ganar una biblia bueno venga para acá venga a ver quien más digo yo, venga para acá venga para acá venga también, venga 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 paren aquí en filita, uno al lado del otro aquí conmigo viendo para allá a ellos les vamos a dar una biblia arriba, arriba si dicen la cita bien, venga para acá venga claro que sí, y usted me busque más biblia venga, venga lo que quieran biblia, eso sí me van a decir la cita capítulo y versículo no es que la va a decir por decirla, no, estos son los alumnos ustedes tienen que aprender, y el otro domingo la otra misa hacemos lo mismo porque al principio la regalé, ahora utilicen la mente a ver como fue que quedamos si decía cuantas citas era dos citas capítulo y versículo y que decía le dábamos una a ver bueno vamos a escuchar el primero hablando del diezmo del diezmo a ver cual se sabe usted Mateo capítulo veintitrés versículo veintitrés Mateo veintitrés veintitrés búsquenla ustedes que tienen la biblia en la mano que dice hay de ustedes maestro de la ley va bien va bien va bien hipócrita fariseos que pagan el diezmo del anís la menta el anís y el comino y se les olvida y descuidan lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe un aplauso para la hermana muy bien muy bien a ver acuerda de otra bueno ahí más o menos lo que acuerda ya hizo la primera ya pasó con diez deuteronomio capítulo veintiséis versículo doce deuteronomio capítulo veintiséis versículo doce ahí dice que para quien era el diezmo verdad para el levita para el levita para la viuda la viuda el huérfano el emigrante la viuda huérfano emigrante no era para los pastores muy bien venga para acá una biblia excelente eso felicitaciones muy bien sigue adelante a ver el próximo próximo estudiante vamos a vamos a estudiar la biblia para que ustedes aprendan y aquí el de varina que quiera biblia que venga para acá y me diga las citas bíblicas las regalamos regaladas pero que que se las sude verdad porque para aprenderse las cosas así tú sabes delante de ustedes peor todavía a ver cual cita bíblica deuteronomio capítulo veintiséis versículo doce que dice dice el año del diezmo el año el año del diezmo el año tercero el año el diezmo cada tres años el diezmo cuando hayas terminado de separar la décima parte de todos tus frutos el diezmo eran de los frutos muy bien y se lo entregues al levita al emigrante a la viuda y al huérfano para que ellos puedan comer en tus ciudades todo lo que quieran muy bien la otra que se acuerde Mateo capítulo veintitrés versículo veintitrés Mateo veintitrés veintitrés que paguen el diezmo de la menta del anís y del comino y se olviden de lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe hay que hacer una cosa sin descuidar la otra muy bien un aplauso para el hermano excelente los felicito tome que la disfrute que la disfrute ay mira aquí los niños también los niños también y es el monaguillo si quieren vivir aprendan monaguillo oigan vamos a ver cual cita aprendió Mateo capítulo veintitrés versículo veintitrés Mateo veintitrés veintitrés que dice hay ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la mente de la niña y del comino y descuidan lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe hay que hacer una cosa sin descuidar la otra aguara como la ve a ver que otras acuerda deuteronomio capítulo veintiséis versículo doce deuteronomio veintiséis doce oigan el año tercero el año del diezmo cuando hayas terminado de separar la décima parte de todos tus frutos dáselos a levita al emigrante al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades todo lo que quieran un aplauso para el hermanito muy bien venga para acá excelente muy bien siguiente vamos quien va a hablar la niña a ver cual cita bíblica se acuerda la niña deuteronomio 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 que veintiséis veintiséis doce veintiséis doce que que dice a ver la mamá que la ayude pues cual es la cita deuteronomio veintiséis 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 doce doce y siguiente que dice hay de ustedes paliseos ya va ya va ya va el tercer año el año del diezmo cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y hayas dado al levita al forastero la viuda y al huérfano para que coman de ellos en tus ciudades hasta saciarse y cual fue la que usted estaba diciendo diga lo que usted estaba diciendo y después le decimos la cita hay de ustedes paliseos hipócritas que pagáis el diezmo de la menta el anecto y el comino y descuida lo más importante eso eso donde lo dice cual es la cita Mateo veintitrés veintitrés es que ya se complementa un aplauso para ella venga tome tome que la disfruten que la lean lo que quieran biblia agarren cuaderno y ahorita vamos con el otro tema ahorita vamos con el otro tema a ver por aquí cual es la cita acuerda deuteronomio veintiséis doce cuando hayas completado terminado de dar el diezmo de todos tus frutos darás cada tres años el diezmo peculiar a los levitas forasteros huérfanos y viudas para que coman y se sacien en todas sus ciudades muy bien un aplauso para hermana que es ahí un momentico cual es la cita el veintiséis doce deuteronomio veintiséis doce que dice el tercer año año de diezmo cuando ya hayas terminado de 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 seleccionar todo tu el tercer año año de diezmo cuando ya hayas terminado este de seleccionar todo 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 el diezmo de tu cosecha y se lo hayas dado al devita al forastero a la viuda y al huérfano para que ellos coman todo en tu ciudad hasta saciarse muy bien un aplauso para la hermana a ver cual se aprendió usted deuteronomio veintiséis versículo doce deuteronomio capítulo veintiséis versículo doce que dice el año tercero el año diezmo cuando hayas terminado de separar la décima parte de todos tus frutos y se los haya dado al levita a la viuda al migrante y al huérfano para que puedan comer en tu ciudad todo lo que quieran un aplauso para la niña mire y esta monaguilla dijo él solo no yo también yo también la monaguilla también sabe escuchen vamos a ver que es esta bíblica deuteronomio veintiséis doce deuteronomio veintiséis doce el año tercero el año del diezmo cuando hayas acabado de apartar toda tu cosecha para dárselo al levita al forastero al huérfano y a la viuda para que coman de ellos en tu ciudad un aplauso para la monaguilla muy bien bueno que disfruten la biblia y vamos a abrirla y vamos a estudiarla